Notos Si no para que todo el esfuerzo que hiciste aqui y que el octavo lugar te quede campeon Se hubiera quedado tirado, se hubiera sido en la jeta Ahora les pase La misma La misma La misma dice Música 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 Que bailo mía Música 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 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16